Presidente Javier Milei, Presidente Milei. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto enorme estar aquí. Gracias por la deferencia de venir. Extrañaba, extrañaba estos lugares. Muchos temas para hablar. Bueno, primero de ellos, seguridad. Sé que está viajando ahora la Ministra Bullrich y el Ministro Petri a Rosario. A ver, varias cuestiones. Nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, iniciamos el operativo Bandera. De hecho, en lo que tiene que ver en la provincia de Santa Fe, es el tercer lugar de la Argentina con mayor cantidad de fuerzas federales en la zona. Ha habido logros muy importantes porque se ha bajado la tasa de homicidios en cerca de un 58%. De hecho, hubo 57 operativos exitosos contra la droga. Es decir, que estamos acorralando a la droga, al narcotráfico. Estamos dando una lucha sin cuartel. Y obviamente, nos encontramos ahora con la respuesta. Digo, esto también es bastante natural. Pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro. O sea, ellos o nosotros. Y nosotros decidimos que somos nosotros. Al mismo tiempo, estamos enviando, además, 450 efectivos adicionales. Porque están actuando todas las fuerzas, digamos, federales. Está actuando Gendarmería, está actuando la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, está actuando el sistema penitenciario, está actuando también la Policía Federal. Es decir, están todas las fuerzas. Y además, se le está dando asistencia logística con el Ejército. Y además, se ha extendido a ocho zonas el área de actividad y de saturación. Así es que nosotros los estamos acorralando. No les vamos a dar tregua. Y vamos a terminar con este cáncer, que es el narcotráfico y este tipo de violencia. Es decir, esto no se puede negociar. Lo que pasa es que hay que entender que, lamentablemente, van a tener que entender, digamos, los santafesinos y muy en especial los rosarinos, que haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis. Es decir, todo lo que tocan los destruyen. Es decir, si le das para cosas de la economía, te van a llevar a la quiebra. Digamos, si le das cosas de inseguridad, vas a tener este tipo de problemas. Igual tenés un tema con la justicia enorme acá. No, no, pero no es solamente la justicia. Porque también, digamos, en el Congreso, en la parte que tenía que ver con la ley base, votaron en contra. Es decir, entonces los socialistas, digamos, que están a favor de los delincuentes, a favor de los narcotraficantes. Porque cuando llega el momento de la verdad, el momento de votar, siempre se ponen del lado de los delincuentes. Entonces, nosotros dijimos, acá cambia la doctrina de seguridad. Acá el que las hace, las paga. Acá se terminó con el zafaronismo, donde se victimiza al victimario y a la víctima se la deja a la buena de Dios. No, no, acá, digamos, se protege a la víctima y se va contra el victimario. Es decir, se acabó el zafaronismo. Que para más en Rosario ya no se puede vivir. Lo que vimos esta semana fue una cosa inédita. Bueno, digamos, nada que sorprenda... El fusilamiento de este chiquito de 24 años. Bueno, pero nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo. Esa es la realidad. Entonces, tío, porque toda esa visión que tienen acerca de la justicia, de la estigmatización, o sea, son todos mecanismos por los cuales terminan justificando y avalando a los delincuentes. No va más eso acá. ¿Hay alguna intención de cambiar, por ejemplo, la ley de seguridad interior, más allá de que hoy las Fuerzas Armadas están capacitadas para logística de acuerdo con marca la ley? Bueno, Dios, si es necesario, nosotros estamos dispuestos a hacer cambios. ¿Para qué? Pero eso requiere ciertas cuestiones. Hay que tener en cuenta las restricciones que impone la Convención de Ginebra. Y, tío, eso es un tema bastante delicado. Es muy en el borde. Porque no podés hacerlo si adherís a la Convención de Ginebra. Entonces, porque después te aparece un progre en el poder y termina persiguiendo a aquellos que te sacaron del problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Presidente, estábamos hablando... Bueno...